qué tal amigos va a ser un pequeño tutorial pequeño si tenemos aquí una acer si 5 con estas características si son de esas nuevas acer que vienen ya con la familia de amd rey sin el poder del master race si esta cosa no enfoca bien bueno el punto es aquí con gráfico redond vega 8 y aquí viene un cliente preguntándome es un cliente pues entusiasta que quiere windows 11 la versión beta obviamente y ya futuramente migrarla cuando llegue a la versión final que es para octubre el punto si quiere ya probarla no se aguanta las ganas y quiere probarla ok vamos a hacerlo ya tienes unidad muteable usb windows 11 y uno de los requisitos que quiere microsoft para este tipo de computadores es que tengan tpm y que tengan habilitado security bot ya lo tiene el inconveniente aquí es a la hora que tú boteas con rufus tu unidad muteable donde esté al windows 11 si tu medio de arranque para poder formatear con windows 11 no le va a dar le va a dar un error este equipo cuenta con lo que viene siendo el amd racing 32001 sale y viene con lo que son 4 gigas de memoria ram si te vas a la parte de boteo tiene habilitado lo que es el security bot y no te permite de hecho está de forma gris no te permite manipularlo para deshabilitarlo para poder pues obviamente arrancar desde la usb vamos a verlo voy a irme aquí a exit voy a darle acá en descartar los cambios le voy a dar aquí en yes le voy a dar un enter y voy a presionar la tecla f12 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 para poder arrancar desde nuestra usb voy a seleccionar el kingston voy a darle un enter y automáticamente me pone que no puede ser boteado por lo que les digo aquí tenemos dos soluciones uno es directamente deshabilitar el security bot de la bios y hacerlo del medio tradicional otro sería destapar el ordenador estará en la unidad ssd y hacer la clonación universal o instalación con hypervi de hecho tendremos tres soluciones si lo vemos de alguna forma ok de esa de esa manera lo tendríamos que hacer de acuerdo pero si tiene garantía el equipo imposible entonces lo que nos queda es deshabilitar security bot temporalmente vamos a hacerlo lo que voy a realizar es presionar las teclas control al suprimir voy a ingresar nuevamente a la bios con la tecla escape decir victor pero si no te permite quitarle lo que es en el medio de boteo la parte de enable del security bot no te permite manipular te salta al medio de arranque y si le doy aquí en efe pues ya está no ok como lo vamos a hacer para que nos habilite esta opción es súper sencillo vamos a darle aquí en escape vámonos a ir directamente a lo que la parte de seguridad y acá en esta opción en específico la que dice set supervisor de password vamos a darle un enter vamos a darle un password cualquiera sale uno sencillito en mi caso le voy a poner 1 2 3 4 hasta allí le voy a dar un enter vale y después vamos a escribir el otro 1 2 3 4 sale y vamos a darle un enter automáticamente me dicen que todo coincide en ningún problema le damos en continuar listo ya le pusimos un software de forma supervisada y si me voy al medio de boteo ya me va a permitir quitarle el security bot vamos a darle enter vamos a deshabilitar lo dije temporalmente y vamos a presionar por último efe 10 para el cual de nuestros cambios le damos en yes se va a reiniciar el equipo y otra vez presionamos f12 nos va a pedir obviamente el password ingresamos muy bien una vez que lo hicimos y ahora vamos nuevamente a la parte de seguridad si recuerda que esto ya está deshabilitado no hay ningún problema pero te vas nuevamente a la parte de seguridad te vas a donde ingresamos el password le damos un enter y para que no nos te pide y pide la contraseña sale vamos a ponerle nuestro password que hemos puesto al principio y los demás espacios los vamos a dejar en blanco sale ahí en este caso le vamos a dar enter 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 otra vez continuar y vamos a presionar f10 para guardar nuestros cambios f10 ahí está deseamos que guarde los cambios esperamos a que se reinicie ahí presionamos f12 sale f12 nuevamente y vamos a seleccionar ahora sí otra vez nuestro medio de boteo que en este caso es nuestro kingston ahí le vamos a dar un enter ahí está iniciando y de esta forma instalas windows 11 sin ningún inconveniente en este tipo de ordenadores sale cuando se pongan rejegos una forma les digo más sencilla sería esa la forma más sencilla sería pues extraer el disco interno ponerlo en tu máquina escritorio sale la master race y de ahí pues ya luego clonar lo o replicarlo con la parte de hyperbill no 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 ni y muy bien amigos como les dijimos aquí en este caso tendrías que pues destapar el ordenador en este caso el portátil para poder clonar si así es como está por dentro y tenemos el m.2 que tiene este equipo y una unidad estado sólido bonito no estábamos para que veas más que nada que es lo que tiene internamente vale que si o si tendrías que destaparlo para poder hacer la opción que te dije de la clonación universal o en su defecto de ponerlo directamente con hypervi si entonces nada más ahí para que le des un ojo ahí tenemos una memoria ram si de los 4 gigas tiene otro zócalo para aumentar la memoria que sería ideal aumentar este equipo a unos 16 gigas para que corra perfectamente y súper rápido no puede ser de esta forma y no tienes que destaparla para nada y está cargando láser aquí nos está pidiendo ya obviamente el medio de boteo vamos a ponerle español méxico la hora y la hora esperamos y esto pues ya sabes es la típica instalación listo esta hizo ya es obviamente el coctel de un amigo sale realmente un buen amigo vamos a aceptar los términos de licencia no ¡Suscríbete al canal! 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 el cambio que microsoft está presentando a la hora de hacer esta posinstalación véanlo y como les quedó luego muchachos ahí está está nos está presentando windows 11 esta parte la tomaron de ubuntu volván nomás es recordar a la parte de linux ubuntu cuando nos dice qué mejoras tiene que el implementado que le quitaron que están realizando y bueno aquí solamente nos consta esperar pero nos da ya una presentación de qué es lo que es en las mejoras que tiene obviamente el sistema la seguridad que se está integrando y todo lo novedoso que nos trae el dichoso windows 11 ya vieron coqueto no bueno esperamos a que termine su instalación y con esto pues prácticamente y estaríamos casi por finalizar este pues bonito vídeo y no se olviden de comentar votar y suscribirse muchachos y compartirlo venga chicos y 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 Gracias por ver el video. 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 Con todo, vale la pena la espera. Aquí estamos viendo para que vean que no es fake news. Se sube por la cámara, muchachos. Le dimos mucho brillo. Pero ahí está. Bueno, ahorita lo que nos consta esperar solamente es, ya por último, voy a reiniciar el computador. Esta USB ya la podemos quitar sin problemas. Sale, ya no pasa nada. Y vamos a reiniciarlo. Porque muchos van a quedarse intranquilos. Van a decir, oye, Víctor, pero queremos habilitar el Security Bot para que no tenga problemas. El Windows 11 y demás. Aquí sale. Vamos a otra vez hacer lo mismo. Lo mismo que hicimos al principio. Vale. Pero luego vamos a presionar la tecla Escape. Que nos dé el BIOS. Ahí, bueno, otra vez. Me entró acá directamente al sistema. Voy a forzar el apagado. No hay problema. Voy a ingresar acá. Ya sea la tecla Escape o F2. Normalmente es una de esas dos. Ya está. Muy bien. Excelente. Vamos a entrar a lo que es el Security. Ah, el, perdón, el Boot. Si te das cuenta, no me deja seleccionar para poder habilitar Security Bot. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Irme a la pestaña de seguridad. Irnos a donde dice Set Supervisión. Damos un Enter. Y hacemos lo que hicimos de hace rato. Vamos a poner nuestra contraseña. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Damos un Enter. Y volvamos a presionar. Uno, dos, tres, cuatro. Y damos un Enter. ¿Sale? Le damos Enter. Y ahora sí, en la parte de Security Bot. ¿Ya vieron? Ya podemos Enter. Darle en Enable. Ya, para que todo esto de fábrica. Ahí no hay ningún problema. Y otra vez. Vamos a lo que es el Security. Enter. Presionamos la contraseña que pusimos previamente. Uno, dos, tres, cuatro. Y le damos Enter. Sale Enter otra vez. Y Enter de nuevo. Y Enter de nuevo. Ya está. Ya todo está habilitado. Ya de nuevo se bloqueó el Security Bot. Ya todo está bien. Guardamos los cambios con, ya sabes, F10. Le damos en Enter. Y dejemos que se reinicie la máquina. E ingrese a Windows 11. ¿Vale? Si te parece esto de nuevo, prácticamente de el virus, no te asustes, no te preocupes. Presionamos F10 nuevamente. Le damos en Yes. Presionamos F12 en todo caso. Para que arranque normalmente con nuestro sistema. Ahí va a aparecer ya Windows Boot Manager. Y le damos Enter. Y eso es todo lo que va a realizar. Fácil. Sencillo. ¿Vale? Espero que realmente te haya gustado. Comparte. Ya sabes el contenido. Que aquí es lo que caracteriza nuestra comunidad. ¿Sí? Ahí está el buen amigo Mario. Su computador que ya quedó. Bonito. Precioso. Y con el poder del Master Race. Y ya ahora con el colosal Windows 11. Nos estamos viendo chicos. Hasta una próxima. Chau chau. 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 Chau.